La actriz del Señor de los Cielos vuelve a liberar sus curvas en las redes sociales Dayana Garros es recordada por su papel en la telenovela El Señor de los Cielos de Telemundo. Y porque además de ser una de las mujeres más bellas de las pantallas de la televisión hispana, es una aún femina que sabe cómo incendiar las redes sociales con sus curvas. Hace unas horas la actriz compartió una fotografía en la que aparece luciendo un overal con el que claramente no lleva ropa interior debajo. Junto a la estampa Garros escribió, desde chiquita fui rebelde, contestona, orgullosa, caprichosa y bien directa, y si piensas que ya se me quitó, pues se ne o o o. La foto es una de las típicas publicaciones que se comparten en las famosas. Previo a esta imagen la venezolana ya había generado controversia con su espectacular desnudo en la red. Moni Vidente comparte la revelación que recibió de la Virgen María Mirka de Llanos Arde en Instagram con un escote de primer impacto. ¡Suscríbete al canal!